y Maradona enojados, dice por teléfono que burlando no abre que yo lo conozco de día, de noche y de contranoche y después agrega, como esa noche en la cual fuimos a su casa con Ronaldinho, entramos a su pieza y nos fue para cambiarnos de ropa ¡Noooo! ¡Terrible! ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Lo dijo hace dos semanas No me muere un gusto Entramos a su pieza con Ronaldinho ¡Es como Ronaldinho! ¡Sí, sí, sí! ¡Y no cambiamos de ropa!